Inauguración, sábado 4 de junio, Coco Loco Disco, es diferente. Patio cervecero, 3 barras, ambiente climatizado, terraza, pileta, playa de estacionamiento propia, sonido e iluminación de última generación. Todo sin cargo hasta las 2 de la madrugada. Coco Loco Disco, es diferente. DJ Resident, Junior, del Cairo Salta, DJ West, DJ Der Comisar. Sorteos de dinero en efectivo. Regalos, Coco Loco Disco, inauguración, sábado 4 de junio, Coco Loco Disco, es diferente. Avenida Los Constituyentes, esquina Belgrano, JB González.